Se presenta en este escenario para ganar el gran rojo y para no pasar a capilla Coque Núñez Pégate Para mi pueblo, traigo amor, traigo ese suero que alegra los corazones del mundo entero Fal dolor, fal mal de amores, nada como el replique de mis amores Que hay que tirarse a la calle dejando atrás los problemas Que como decía mi madre, bailando todos arregla ¡Arriba! Pégate un poco más que la mano de amor Olvida los temores que el tiempo se nos va a ocurrir Y mueve esas caderas, mami, pa' cosa buena que a mí me pone mal ¡Arriba! Mueve tus caderas, muchacha morena Báilame este ritmo con sabor a pena Hay una pescadita, pasa vellonera Para que te olvides de todas tus penas Y esta noche quiero un vas Y esta noche quiero que es ayer Hoy no habrá mal que por viento venga Unamos los corazones Hoy todos somos multicolores ¡Arriba! Te llaman los temores Olvida los temores Que el tiempo se nos va a ocurrir Y mueve esas caderas, mami, pa' cosa buena que a mí me pone mal Y que vengan ríos de bondad A los profesores de esta tierra Que no nos podemos olvidar Que el amor puro libera y la mentira envenena Que como decía mi madre, bailando todo se arregla ¡Arriba! Te llaman los temores Que el tiempo se nos va a ocurrir Y mueve esas caderas, mami, pa' cosa buena que a mí me pone mal Tengo el suelo para mi pueblo Tengo mis abuelas para el que quiero La noche del día Coque Núñez Coque Núñez en el escenario de Rojo en competencia El gran Rojo en el escenario con Felipe, con Jerko, David, Oscar, Lía Muchas gracias Dani, Gianni, Silda, staff de bailarines profesionales Y el público que lo aplaude, sus compañeros también Y usted que antes de su presentación Y yo sé, usted está pidiendo a Emilia, le pide a Juan Ángel Mallorca Que se sumen a la competencia De todas maneras, ¿cómo no se van a sumar a la competencia? Si llevamos una historia Este programa ha marcado el país Y ellos han sido ganadores ¿Por qué no van a estar acá? Vénganse, chiquillos La gente los espera y quiere verlos acá compitiendo Y disfrutando de este hermoso escenario Están pidiendo mayor competencia Gracias querido Coque Por lo pronto Ahí está Esa es la conformación de la capilla 5-2, 5-2, 4-8 en primera línea Raúl de Jesús en segunda Pía María Silva en tercera Pablo Cebal Vamos a ver cómo se mueve Va a depender de su calificación Porque para usted Coque Núñez Es momento de evaluación Momento de evaluación en rojo Vamos a pedirle a Maite Montenegro Presidenta del jurado Coque Maite Montenegro Gracias Coque Bueno Bastante impecable la presentación Porque estabas Complementado con el ballet Bueno tu trabajo Estabas agradecido del brass Que había participado Del arreglo Veo que te estás preocupando También de esas cosas Detrás de la canción Te recuerdo una cosa Que es interesante De este tema Que tal vez Podrías considerarlo a futuro Este es uno de los éxitos Más grandes De Ricky Martin Unplugged Y unplugged Significa Muy sencillo En cuanto al arreglo Y con mucha importancia En los tambores Y la percusión Y eso al cantante Que eres tú Le da oportunidades De fraseo Y de canto A lo mejor Más exigida Yo sé que estás apostando Por el baile Pero tú Eso ya lo manejas De alguna manera Creo que potenciarte más En todas tus posibilidades De crecer Más como cantante Y mostrarnos algo más Te invito a que A que lo veas Por ese lado Como un consejo Ok Y tengo para ti Un 5-4 5-4 5-4 Va construyendo Su promedio Primera semana De competencia Vamos a pedirle A Neyla Skatina También que colabore Con su promedio Coque Neyla Skatina Hola Coque Mira Buen show Si Sorprendiste No Este es un show Que normalmente Todos esperan de ti Pero para ganar Gran Rojo Queremos Ya te dije La última vez Quiero que sorprendas Sabemos que tú bailas Sabemos que Haces un gran show Pero sal Con algo muy limpio Y muestra Que también tienes Una gran voz Porque tú tienes Una gran voz Bueno Y los dos shows Muy parecidos La última Y esta Con mucho movimiento Y todo O sea Hice una balada En la presentación pasada O me equivoco Quise matizar un poquito Para bueno Variar En verdad Bueno Unos problemas De respiración Después del canto Volver Después del baile Volver a cantar Ahí como se notaba Que tu respiración Todavía no es perfecta La mirada Estabas mirando Mucho a ti mismo Cuando estabas Haciendo los movimientos Esos sensuales Que hace Ricky Martin Esto también Molestó un poquito La cosa buena Me gustó La versión Que hiciste De la canción Tua Ahí Un plus grande Hoy tienes Un 5,1 5,1 5,1 Oiga Es un piropo Que le digan A usted Que no sorprende Porque esto Es lo que se espera De usted Pero es de doble filo ¿No? Porque le estás pidiendo Algo más además Así es Bueno Estamos acá Para eso Para aprender Para escuchar Al jurado Tomar en cuenta Las críticas Es totalmente Valorable Aparte que me da Consejos de baile También Que él es un experto Así que Bueno Para mí es un honor Que Neila Me evalúe de esa forma Ya Vamos a ver Cómo sigue Esta evaluación La capilla Atenta Porque podría haber ahí Movimiento en las líneas En primera está Raúl de Jesús Patez En segunda Ahí Pía María Silva Ambos con un 5,2 Y con un 4,8 Paulo Pablo Ciebal Detenemos la nota Del público Por lo pronto Ya viene la nota De Cristian Natalino Esto puede cambiar De un momento a otro Jaime Y en 3 minutos Estamos con el promedio final De Coge Nuñez Hacemos una breve pausa Y ya seguimos Con la competencia De rojo El color del talento Ya volvemos Ambos Fíjense Este es el azar Los caminos de la vida Sí pues Ambos están en capilla Jaime Paulo Ciebal Pía María Están evidentemente en capilla Porque todos pasan Por la capilla Que se irá moviendo De acuerdo a las notas Que vayan recibiendo De hecho Raúl de Jesús Patez Está con un 5,2 Aún en primera línea Se presentó Pía María Tiene un 5,2 Quedó en segunda línea Por tener la nota del público Un poquito más baja Que la de Raúl de Jesús Luego se presentó Paulo Ciebal Que tiene una nota Un promedio final De 4,8 En tercera línea Usted Coge Nuñez Se acaba de presentar Maité Montenegro Le acaba de poner Un 5,4 Se presentó También Y lo calificó Ney Las Cáteras Con un 5,1 Retomamos La nota del público Se reactiva Y es el momento De escuchar En el estudio A Cristian Natalino Cristian Natalino Hola Coque Escuché atentamente Tus palabras Antes de que te presentaras Que interpretaras Tu canción Y creo que es importante El compromiso Con el trabajo Con involucrarse En el proceso creativo Y eso es para Todos los participantes Ustedes tienen Todas las herramientas Para hacer Lo que quieran Sobre el escenario Y mostrarse Tal cual Lo sienten Eso es fundamental Sobre todo En este proceso En el programa Gran Rojo Se necesita eso Coque Técnicamente Todavía hay cosas Que mejorar Creo que A nivel de respiración Hubo ahí algunas cosas Que sería bueno Que las revisaras En el video A nivel de interpretación Creo que Concuerdo con No sé si fue Maiten O Neila Que hicieron mención A que En los coros Quizás podría haber Hecho algunas frases Que contribuían Quizás a darle Más energía A la canción Esos son cosas Que se pueden ir mejorando Y quiero Centrarme también En el sello En tu sello Creo que Poco a poco Vas mostrando El Coque Que queremos Esto es un proceso Largo El proceso Es muy largo Pero queremos Que el proceso Sea enriquecedor O sea que Finalmente Tú puedas Finalmente O sea Al final del día Entregarte por completo A lo que eres A tu esencia Coque Creo que fue Una buena presentación Yo Me sentí Muy concentrado En todo lo que vi Y hoy te quiero Premiar con un 5,5 5,5 5,5 5,4 5,1 Jaime Y el público Que nota le puso A Coque Núñez El público calificó Con un 5,2 5,2 Vamos a ver Si acaso La capilla Se mueve En primera línea Raúl de Jesús En segunda Tía María En tercera Paulo Ciebal El promedio De Coque Núñez Hace que se mueva La capilla Jaime El promedio Para Coque Núñez Es 5,3 Y queda En primera línea Por lo tanto Usted querido Coque Queda en Primera línea De capilla Esa capilla Será ir moviendo De acuerdo a las sucesivas Presentaciones Y serán los promedios Finales Los que determinen A final de cuenta Quien queda en la capilla Quien va saliendo Y La nota del público Fundamental ¿Cómo estáolo? Ahora